Cuentos y fábulas El hijo del elefante, o por qué los elefantes tienen trompa, de Joseph Richard Kipling. En tiempos remotos, el elefante no tenía trompa, solo poseía una nariz oscura y curvada del tamaño de una bota. Movía su nariz de un lado a otro, pero le resultaba imposible agarrar nada con ella. Este elefante tenía un hijo que tenía una insaciable curiosidad por todas las cosas. Constantemente estaba haciendo preguntas y a todos molestaba con esa insaciable curiosidad. Preguntaba a su tía, la avestruz, por qué le crecían las plumas de la cola. Preguntaba a su otra tía, la jirafa, por qué tenía tantas manchas en la piel. Molestaba también con sus preguntas a su rechoncho tío, el hipopótamo, para saber por qué tenía los ojos tan rojos. Del mismo modo preguntaba a su peludo tío, el mandril, por qué eran tan dulces los melones. Todos le apartaban molestos por sus preguntas, pero el elefante seguía lleno de curiosidad. Una luminosa mañana, al comenzar el verano, el hijo del elefante hizo una pregunta que hasta entonces no había formulado. ¿Qué come el cocodrilo? Su padre y su madre lo hicieron callar, pero el elefante fue al encuentro de un pájaro que estaba posado en la rama de un espino. Mis padres me mandan callar, pero quisiera saber qué come el cocodrilo, dijo el elefantito. El pájaro le sugirió que se fuera a las orillas del gran río, uno con las aguas verdosas y grises, para encontrar la respuesta. A la mañana siguiente, el hijo del elefante recogió 50 kilos de plátanos y 50 kilos de caña de azúcar y gran cantidad de melones para el viaje, y se despidió de todos sus familiares para ir hacia el gran río. En su camino fue comiendo melones y cuando caían al suelo, la cáscara la dejaba en el camino porque no podía levantarla. En su camino encontró una serpiente. —Perdone usted, le dijo el elefantito, ¿ha visto por estas regiones una cosa llamada cocodrilo? La serpiente boa se desenroscó de la rama en la que descansaba y con la punta de su cola le dio un empujón. El elefantito siguió su camino comiendo melones y tirando la cáscara por allí, hasta que pisó lo que creyó que era un tronco en la misma orilla de las aguas verdosas y grises del gran río. Aquello no era ni más ni menos que el cocodrilo. —Perdone usted, le dijo el elefante, ¿ha visto por estas regiones una cosa llamada cocodrilo? El cocodrilo guiñó su ojo y levantó un poco la cola que tenía hundida en el barro y el hijo del elefante se echó hacia atrás a toda velocidad, pues no quería que nadie volviera a golpearlo. —¿Por qué preguntas eso? —dijo el cocodrilo. —Mi padre, mi madre, mis tías el avestruz y la jirafa, mis tíos el hipopótamo y el mandril, y también la serpiente boa de dos colores, me han pegado por mi insaciable curiosidad, por eso me alejo de usted, para no recibir más azotes. —¡Acércate, pequeño! —le dijo el cocodrilo. —Pues el cocodrilo soy yo. Y en ese momento empezó a derramar lágrimas de cocodrilo para demostrar que era verdad lo que afirmaba. —¿Y podría decirme qué es lo que come? —preguntó. —¡Acércate, pequeño! —dijo el cocodrilo. —Te lo diré al oído. —El elefantito puso la cabeza junto a la boca de grandes colmillos del cocodrilo y el cocodrilo lo agarró por la nariz que hasta aquel día tenía el tamaño de una bota. El elefante comenzó a tirar hacia atrás con todas sus fuerzas, se agarró al suelo fuertemente con sus pequeños posaderas y tiró y tiró y volvió a tirar con toda su fuerza hasta que su nariz empezó a alargarse. El cocodrilo daba coletazos en el agua haciendo espuma como si su cola fuera un remo y el hijo del elefante seguía tirando y tirando. Cuando el hijo del elefante se dio cuenta de que sus patas le resbalaban en el barro, su nariz ya medía casi un metro y medio. La serpiente boa llegó hasta la orilla y viendo lo que ocurría se enroscó con doble vuelta en las patas de atrás del elefantito y tiró ella un poquito también. Finalmente el cocodrilo soltó la nariz del elefante y este, agradecido, sonrió a la serpiente boa, envolvió su nariz en cáscaras de banana y la sumergió en las aguas verdosas, grises y frescas del gran río. Sin embargo, la nariz no se le acortó ni un poquito porque al tirar con tanta fuerza se le había convertido en una auténtica y verdadera trompa igual a la de los elefantes de hoy. ¿Qué haría con una nariz tan grande? Pues bien, casi sin darse cuenta, el elefantito levantó su trompa y con ella espantó una mosca que acababa de posarse en su lomo. Luego sintió hambre, alargó la trompa y agarró un buen puñado de hierbas, lo sacudió para quitarse el polvo y se lo llevó a la boca. Y como tenía calor, sin pensar en lo que hacía, vio una buena cantidad de barro de la orilla del río y lo derramó por su cabeza con su trompa. Feliz con su nueva nariz, el hijo del elefante regresó a su hogar balanceando continuamente la trompa. Cuando quería comer alguna fruta, la agarraba del árbol en vez de esperar a que se cayera y durante todo el viaje se dedicó a recoger todas las cáscaras de melón que él mismo había tirado porque era un paquí de almón muy limpito. Por fin llegó a su casa, curvó la trompa hacia arriba e hizo sonar su gran trompa. Todos se alegraron mucho al verle, pero enseguida fueron a darle una reprimenda. Antes de que ninguno pudiera empujarlo o darle un goscorrón, alargó su trompa y les dejó tendidos de un trompazo. Después de unos días, los otros elefantes descubrieron que la trompa resultaba muy útil y uno tras otro, a buen paso, marcharon hacia las orillas del río de aguas verdosas y grises para conseguir una nariz tan larga como la del hijo del elefante. Desde aquel día, todos los elefantes que verás en la vida y los que no podrás ver tienen una trompa exactamente igual a la de aquel elefantito insaciablemente curioso.